... Rayos láser, ultravioletas, espectrometría de masas, ADN, plataforma de vacunas, estructuras de proteínas. Los científicos europeos han sacado la artillería pesada en su lucha contra el COVID-19. Un esfuerzo multidisciplinar que incluye a virólogos, por supuesto, pero también a químicos, a físicos, a biólogos, a genetistas y a ingenieros informáticos en un esfuerzo que, según los especialistas, podría aportar pronto sus frutos. Veamos cómo. Aquí en Hamburgo, los investigadores buscan desvelar la elusiva estructura interna de las proteínas que permiten a los coronavirus, incluido el SARS-CoV-2, replicarse rápidamente en el interior de las células humanas. Cuanto mejor conozcan los científicos la naturaleza profunda de estas proteínas, más herramientas tendrán para desarrollar eventuales tratamientos y vacunas. El primer paso consiste en producir estas proteínas en diferentes tipos de células. Los desafíos son enormes. Estas proteínas deben ser producidas en diferentes tipos de células y algunas proteínas presentan cierta resistencia. Es un proceso difícil. Hay también proteínas que son demasiado grandes, otras que muestran ciertas modificaciones. Por eso necesitamos diversos tipos de células, para poder estudiarlas todas. Y, sin embargo, dicen los científicos, su trabajo es crucial. Las proteínas permiten la multiplicación del genoma del virus. Si conocemos cómo estas proteínas funcionan individualmente, si conocemos cómo están compuestas, podremos usar ese conocimiento para desarrollar medicamentos que detengan de forma específica el papel biológico de estas proteínas. Una vez producidas, las proteínas son analizadas con ayuda de un arma secreta, la espectrometría de masas. Un complejo procedimiento físico que permite desvelar la identidad química o la estructura de una proteína dada. Podemos usar el espectrómetro de masas para analizar la proteína y una eventual substancia que se adhiera a esa proteína. Primero analizamos la proteína sola, luego la proteína con la substancia, y podemos comprobar si ambas se combinan y analizar cómo de fuerte es esa simbiosis. Y esto es importante para diseñar o desarrollar nuevos medicamentos, por ejemplo. Las proteínas son normalmente estudiadas con otras herramientas, la cristalografía o el microscopio electrónico, por ejemplo. Los científicos dicen ver grandes ventajas en el uso alternativo de la espectrometría de masas. Con la espectrometría de masas podemos estudiar los diferentes estados en los que las proteínas existen simultáneamente. Podemos ver si han sido modificadas o si han derivado a otros estados y cuáles han sido las condiciones de esta modificación. Estamos intentando desarrollar herramientas de espectrometría de masa que no solo complementan lo que hace el microscopio electrónico u otras técnicas de análisis estructural, sino que lo hacen con su mismo nivel de detalle. Puedo utilizar la espectrometría de masas para medir el estado original de cada proteína. Puedo también medir su dinámica interna y su evolución. Esto es algo que no puedo hacer con otros métodos de biología estructural. Científicos de este proyecto del Centro de Investigación Europeo comenzaron a trabajar en cómo utilizar la espectrometría de masas para estudiar las estructuras de las proteínas de coronavirus en 2018. Su investigación ha resultado ahora relevante para entender cómo el SARS-CoV-2 se replica lo que podría ayudar a desarrollar nuevas herramientas para luchar contra la pandemia. Los coronavirus presentan muchos desafíos debido al tamaño de su material genético. Empezamos nuestro trabajo con el SARS-CoV y ahora lo estamos ampliando al SARS-CoV-2. Son dos virus muy similares, así que los desafíos son los mismos. El proyecto es solo uno de los muchos actualmente financiados por la Unión Europea en su lucha contra la pandemia. Proyectos que incluyen investigaciones punteras para desarrollar nuevas vacunas, medicinas y herramientas de diagnóstico. Es un resultado de un esfuerzo europeo para aportar resultados y construir bases de conocimiento, combinando resultados aplicados e investigación fundamental, dice la Comisaria Europea de Ciencia e Investigación. Europa representa el 7% de la población mundial, pero también el 20% de las inversiones mundiales en investigación y ciencia y el 21% de publicaciones científicas al más alto nivel. Debemos seguir apoyando el trabajo del Centro de Investigación Europeo. Debemos apoyar su capacidad de mantener este grado de investigación apoyado en la curiosidad, siempre en la frontera del conocimiento para anticipar lo que puede pasar en el futuro. Una realidad que también será tenida en cuenta en el programa marco de investigación e innovación Horizonte Europa, previsto para el periodo 2021-2027, que va a comenzar en un contexto pleno de desafíos. Nuestro primer desafío es mantener la inversión en investigación e innovación. Esta crisis ha demostrado hasta qué punto es importante que podamos ofrecer soluciones para que nuestras economías y nuestras sociedades estén mejor preparadas para afrontar la siguiente crisis. Nuestro segundo desafío es mantener un alto grado de cooperación y colaboración. Todos somos conscientes de que el virus no conoce fronteras. Es importante que esta cooperación internacional y coordinación global se mantengan y podamos decir que el esfuerzo de la Unión Europea está beneficiando a todo el mundo. De regreso a Hamburgo, los investigadores creen que su técnica no es solo aplicable a virus o coronavirus, puede ser también utilizada para cualquier otro complejo de proteínas biológico. Es, dicen, la belleza de la investigación fundamental. Si pensamos en una máquina, en un coche, por ejemplo, si solo miras el exterior o si solo oyes un motor, nunca sabrás cómo funciona, lo que le hace avanzar. Tienes que mirar en el detalle al motor, observar cómo trabajan las diferentes partes, extraer piezas aisladas y comprender en profundidad la funcionalidad de estos componentes individuales. Es lo mismo que intentamos hacer con la biología estructural. Intentamos observar las proteínas individuales o los complejos de proteínas en detalle. Intentamos comprender cómo todo su mecanismo funciona. Los científicos dicen que están satisfechos con los avances que han conseguido hasta ahora, pero que les queda mucho trabajo para ampliar el margen de eficacia de la tecnología que están utilizando. Su proyecto de investigación continuará hasta finales de 2022.